La J Languages presenta Aprenda los secretos de la pronunciación inglés con Profesor Logan Lección 1 Long Vowels Hola, estoy aquí para introducir nuestro nuevo mini curso de 10 vídeos. Este curso concentra sobre la pronunciación del inglés y el curso entero será disponible en YouTube como un cumplimiento de nuestro curso que está teniendo mucho éxito en línea en este momento, el curso Aprenda a Hablar y Pensar en Inglés. Bueno, estos vídeos aquí son importantes para ayudar con la pronunciación porque todos sabemos que el inglés no es como el español que se pronuncia como se escribe. Entonces esto puede causar mucha confusión, hasta situaciones embarazosas. Para evitar estos problemas, se puede aprender algunas reglas básicas que enseñan cómo se deben pronunciar las palabras. Este vídeo aquí va a comenzar con los vocales. Decidí empezar con los vocales porque forman parte de una de las cosas más difíciles para los estudiantes del inglés. En particular vamos a estar concentrando en lo que en inglés se llama de Long Vowels. Tal vez no vas a entender todo el vocabulario que tenemos en esta lección, pero no se preocupe. En este momento no estamos concentrando en el vocabulario, pero estamos concentrando en la pronunciación. Entonces, let's get started. Vamos comenzar. En inglés hay cinco vocales. A, E, I, O, U. Hay solo cinco. Sin embargo, hay varias maneras de pronunciarlas. En este vídeo vamos a considerar los sonidos que se llaman Long Vowels Sounds o vocales largas. Las vocales largas vienen llamadas también de Alphabet Vowels Sounds. La razón es que la pronunciación es igual al nombre de la letra en el alfabeto. Para ilustrar esto, usamos la letra EY. En inglés se pronuncia EY. Palabras que usan Long Vowels usan la misma pronunciación. Por ejemplo, DEY. EY. En inglés, un vowel sound no siempre viene representado por el vocal mismo. El vowel sound se refiere a los sonidos que son producidos y no las vocales usadas. Por ejemplo, la palabra BAI usa el vowel sound del AI. También si no se escribe con la letra AI. En una lección posterior, vamos a examinar la ortografía en más detalle. Por ahora, vamos a concentrar en la pronunciación de los sonidos sin concentrar en la ortografía. Cuando pronuncia los sonidos vocales en inglés, prueba formar el sonido desde la parte posterior de la boca. En español, gran parte de la pronunciación de los vocales viene producida en la parte frontal de la boca. Pero en inglés, no es así. EY. EY es compuesto de dos sonidos. Escuche de nuevo. EY. ¿Escuchó los dos sonidos? Es una combinación de los sonidos españoles de E y I. EY. ¡Ey! Notaste que el sonido empieza fuerte con la E y baja con la I. EY. Todos los long vowel sounds contienen esta bajada. Mira la pizarra a la derecha. Nota la posición de la lengua. La línea ponteada muestra el movimiento de la lengua y la mandíbula. Relaja la boca. Comienza con la lengua baja en la boca y con el punto de la lengua atrás de los dientes frontales. Cuando la voz comienza a bajar, alza la mandíbula y arquea el parte posterior de la lengua. AY AY Listen and repeat. DAY SAY DELAY REPAY MAKE GATE PASTE RADIO E I El vocal I solo tiene un sonido. Se parece mucho con el I en español. Para pronunciarlo, comienza con la lengua baja en la boca. Levanta la lengua verso los molares superiores, mientras que baja la voz y alza la mandíbula. Mantiene el punto de la lengua puntada verso los dientes inferiores frontales. JO J E Listen and repeat. J E she we tree deep sweep greet sweet el vocal ay tiene dos sonidos. Escucha ay empieza con la lengua entera bajada y hace un sonido como cuando muestra el doctor la garganta a ahí mueve la mandíbula y lengua para encima casi cerrando la boca y frunciendo los labios mientras que cambia el sonido y ay listen and repeat hi die sigh wine wine fine pine lime survive oh El vocal O también tiene dos sonidos. Escucha. Frunzo los labios como si fuera a dar un beso. Abre los labios un poco bajando la mandíbula y comienza con el sonido O. Ahí, mientras que cierre un poco los labios y alza ligeramente la lengua y mandíbula, pronuncia el sonido U. O. Listen and repeat. Home. Rope. Slope. Rote. Rope. Rope. Low. Slow. U. El vocal U también tiene dos sonidos. Escucha. Comienza con la misma posición y sonido que aprendiste para pronunciar el I. Mientras que baja la voz, cierra ligeramente la boca, alzando el punto de la lengua para hacer sonido parecido con el U en español. U Listen and repeat. Cube U Use United Utensils Universal Uniform Europe Esto concluye con nuestra lección sobre los Long Vowels. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará los Short Vowels. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!